El pasado mes de febrero las matriculaciones de renting registraron una caída superior al 30%. Si nos fijamos en el acumulado del año y lo comparamos con el mismo periodo de 2020, el porcentaje sube al 43%. Un descenso en las matriculaciones que ha hecho que las inversiones en la compra de vehículos generadas por el sector también caigan, por encima del 39%, y que se refleja en los casi 555 millones de euros facturados entre enero y febrero. A pesar de que todos afrontamos tiempos complicados, el peso del renting en el total de las matriculaciones españolas se sitúa en el 20,64%. Las cifras que nos dejan los vehículos propulsados por energías alternativas, ya sean eléctricos, híbridos de gas o hidrógeno, son también buenas, ya que registran una representación en este nicho de mercado de casi el 23,5%, un porcentaje que contrasta con el 15,3% de febrero del año pasado. Centrándonos solo en los vehículos 100% eléctricos, su peso en el sector es del 6,36%, con una penetración en el mercado total español del 31,5%. Aunque el arranque de año está siendo duro, el pasado mes de febrero se ha atenuado la caída experimentada durante el primer mes de 2021. Poco a poco el peso del sector del renting en el total del mercado se va recuperando significativamente.